Ricardo Anaya estuvo esta tarde en Tampico, ahí también criticó al observador por su propuesta para concesionar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Pues yo les digo que él está como la chimoltrufia, como dice una cosa dice otra, un día dice que los empresarios son una minoría rapaz, otro día dice que les ofrece amor y paz, un día dice que va a cancelar el aeropuerto, al otro día dice que lo está pensando o que inclusive lo va a apoyar. No se puede confiar en una persona que todos los días cambia de opinión, lo que necesitamos aquí es seriedad.